Buenas a todos, menos a uno, soy padrino y hoy te voy a dar 10 consejos que debes saber y estoy seguro de que te van a ayudar. ¡Empecemos! Si quieres hacer más daño, te recomiendo que hagas el licor Daku, ya que dependiendo de la calidad te da un porcentaje extra de daño. Y bajo ningún concepto, hagas el de Xiaoku, porque te da menos porcentaje. Para subir la maestría, debes hacerlo pulsando en usar para que te cuente toda la experiencia. De la otra forma, te da mucha menos experiencia. Y muy importante que al colocar las cosas, dejes espacio para poder usarlas. Y no hagas como yo, que no lo tuve en cuenta. La doma del caballo la puedes hacer más sencilla si le tiras forraje y vas desnudo para poder ir más ligero. Cuando estés subido, no pulses nada, ya que si no sube el enfado. Luego, saldrá el minijuego de darle click al ratón. Y si lo haces todo bien, te saldrá perfecto. Y eso significa mejores habilidades y rasgojas del caballo. Este consejo me ayudó muchísimo a talar árboles mucho más rápido. Debes ir encima del caballo siempre que vayas a talar árboles y verás como talas más rápido. Solo funciona para talar. Además, se te guarda todo directamente en el inventario del caballo. Este consejo también te va a ayudar mucho si te dedicas sobre todo al cultivo. Y es que cuando vas a preparar la tierra para plantar, tarda muchísimo en llegar al 100%. Así que he descubierto que si pulsa doble clic en este icono, se te pone en modo automático. Y puedes soltar el ratón sin problema que va a seguir realizando la acción. Te recomiendo que hagas esto cuando vayas a hacer una acción repetitiva, como suele ser la de preparar la tierra para el cultivo. Y créeme, que tu ratón y tu mano me lo van a agradecer. Esto es hasta que consigas algún NPC que lo haga por ti. O si quieres subir más el nivel de cultivo, que sepas que tienes este consejo para hacerlo más cómodo. El respawn de los minerales es de 50 minutos. Acumular la destreza te ayudará a subir de nivel las maestrías mucho más rápido. Para obtener las esencias de templado básica y superiores, puedes comprarlas en la tienda del clan. Cuando capturas animales, es importante tener dos hembras y un macho para que se reproduzcan más rápido. Si estás empezando, te recomiendo hacer tu base lo más al centro que puedas del mapa, ya que en el futuro vas a necesitar los materiales de la zona de niveles altos, y así no te costará tanto llegar. Ahora te voy a dar uno extra, que es para subir de nivel de la forma más rápida y sencilla que hay en el juego. Tienes que venir al pilar del clan y en bendiciones pagar por la que pone experiencia obtenida por personaje. Y le das hasta que se te quite la opción, pero no te preocupes porque vuelve a salir cada X tiempo. Su duración es de una hora, así que aprovechalo bien, y si lo usas cada día verás que sube de nivel muy rápido. Deja un like si te ha gustado el vídeo y suscríbete para más contenido.